hola que tal a todos bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el american truth simulator como que la pensé no en el american truth simulator regresando a las carreteras colombianas con este que enguarte 800 hace mucho rato no lo traíamos amigos así que pues ya era hora de que estuviéramos con este vehículo de regreso acá en colombia el que fue desarrollado por john parra vean pues nos pusieron a transportar hoy en día hoy cerditos vean ahí llevamos nuevamente estos pero estos si ya son cerdos colombianos pero con un remolque mexicano pues bueno yo creo que acá también se pueden transportar así de esa manera verdad también se pueden transportar así pues acá ya vamos a meterle freno de motor vean bogotá yopal cuál es nuestro destino hoy falets cuál es el destino el destino es llegar desde sogamos va a ir desde sogamoso pues hasta hasta yopal de sí esperen esperen que no le di bien esperen que si hasta yopal amigos vamos a ir hasta el fondo y pues venga no voy a arrancar aquí ahí estamos nos fuimos nos fuimos escuchen el freno de motor se detiene se detiene bastante el carro pues porque obviamente vamos un poquito libres llegaba llevamos nada más cuatro toneladas de 800 ahí vamos y amigo amigo oiga pero esta gente me dio susto me alcanzó a dar susto y pues el día de hoy ya no traje nuevamente el bus de colombia amigos porque pues ya era como que muy seguido pero pues al próximo partido que sea que haya en así de colombia lo vamos a traer se los aseguro amigos y pues los saludos también pronto van a regresar al canal amigos estos días no he mandado por lo que los vídeos andan quedando un poco así medio largos y esto entonces es por ese motivo pero pues si obviamente los saludos van a regresar es que o sea vamos a tener así como si fueran temporadas de saludos verdad en una semana toda la semana vamos a estar mandando y ya la otra descansamos los saludos y así sucesivamente entonces pero más sin embargo tienen que estar comentando todos porque pues de cualquier momento en cualquier momento yo cojo cualquier vídeo y pues de ahí saco las personas para saludarlas y pues vamos a darle suave amigos porque pues igualmente solo son 161 kilómetros que nos esperan el día de hoy así que no le voy a dar tan duro hoy al carro vamos a darle chancleta pero suave siempre me ha gustado a mí como ruge este carro no sé por qué pero siempre me ha gustado amigos como como ruge y como suena y como suena ese carro esperen que ya estamos andando como brillando como que mucho vengan esas ruedas están como sucias oiga si esas ruedas de atrás están sucias vean las del remolque claro lo sacamos de una granja y pues tienen demasiado polvo pero pues bueno ya que puedo hacer amigos ya no hay nada que hacer ya estamos viajando y ahí vamos por estas impresionantes curvas son curvitas 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 ahí ahí se va ahí se va pónganle que hoy verá ahí lo subo ahí lo subo ahí lo subo eso eso mil revoluciones con eso llevamos el motor descansado eso es lo importante siempre tratar de llevar el motorcito así como no tan revolucionado porque para que este vehículo trae un motor de 400 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades así que pues 400 caballos de fuerza para esto para esta carga en realidad es bastante no es bastante la es bastante caballaje para eso es mucha fuerza y pues por allá tenemos el miquito que nunca hace falta por acá las cositas las de adorno también tenemos luz en el interior o es mi parecer esperen si tenemos una luz completamente azul en el interior y pues por acá apretelo 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 bio valet que lo que nos espera es carretera 82 kilómetros por hora en este momento vamos subiendo vamos subiendo vean por acá viene hay 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 camiones estacionados y todo vean camiones estacionados y por ahí hay una gasolinera freno motor amigos les quería informar que que ya salió una nueva actualización del mapa de colombia estuve hablando por ahí con con caloma y resulta amigos que él me dice pues le dije que tratara de actualizar el el mapa a la versión 1.30 porque en realidad ese mapa vean vamos a pasar por una carretera destapada en este momento porque en realidad ese mapa ese mapa me gustaría mucho que lo tuviera que tuviera que tuviera la versión 1.30 o la 1.28 porque para que funcionen mods de esos que traemos en perú y todo eso entonces si me gustaría pero me dijo que él no sabía cómo era el procedimiento si alguno de ustedes saben cómo actualizar el mapa de una versión a otra nada más déjenlo aquí en los comentarios amigos para ponerme en contacto con ustedes para para pues que me puedan ayudar con eso me puedan ayudar a mí se pueden ayudar a las personas que les gusta ver ese mapa que quieren meterle esos mods le ayudan a caloma para que aprenda cómo es ese procedimiento entonces si les pido ese favor porque en realidad el trabajo que hace caloma es un trabajo bastante elegante a mí me gusta mucho esas carreteras que él crea que él hace si me gustaría vea caloma que metas este tipo de carreteras ahí vamos a ver si si le muestro este tipo de carreteras que le metas si vean así de este tipo o sea que sean así como un poquito de huecos porque pues tenemos carreteras tapadas y pero no así de esta de esta manera que vean todas tienen así como huecos como baches y todo eso vamos a ver si hablamos con él y nos puede nos puede hacer este trabajo hacer este trabajo así bien elegante no así bien elegante como todos los que él hace pues ahí ya lo vamos dejando rodar un poquito suave y listo ya lo pasamos y ahora si empezamos a acelerar nuevamente vean ahí que llevan esos son gallinas si son gallinas ahí son gallinas los que la lo que lleva ahí pues vean por acá ya tenemos pura neblina amigos ya entramos por acá en este momento como a la cordillera donde por acá siempre por lo general está lloviendo pero esta vez nada más tenemos neblina al lado y lado al lado y lado de la carretera 2000 revoluciones vamos a meterle un cambio más ay no no eso fue un cambio menos le metí un cambio menos sin darme cuenta lo siento amigos me confundí con esta con la palanca y no y no sabía para dónde mandarla a ver a ver ahí sí ahí sí la voy a mandar ahí sí le mando ya la séptima la octava perdón ahora vamos en novena si no estoy mal vamos en novena si ahí vamos bien escúchenlo qué buen freno a ver ya 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 no traemos doble remolque sino que no tenemos tampoco de qué preocuparnos cuando tenemos doble remolque si tal vez sea un poquito más un poquito más complicado hijo de madre hijo de madre ya me dejé llevar como que no sé no pude no pude girar el el volante veanlo 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 como suena el carro cuando cuando ya se está quedando sin fuerza no cuando ya está diciendo no 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 bájame bájame más velocidades bájame más velocidades que ya aquí no doy más ya voy muy cansado en este cambio y a ver apretelo 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 acá en esta subida de que sube sube veanlo si subió si fue capaz de subir aquí uy eso ahí gire eso ya está bien está mejor y pues ahora por acá nos dice que el semáforo está en rojo pero si viene gente del otro lado no veo nada no veo nada o sea del lado y aquí no se ve absolutamente nada hacia allá adelante pero pues bueno ya el semáforo se había puesto en verde hueso creo al menos amigo ese semáforo está en rojo no si está en rojo y se hizo muy acá sabía que venía el camión y aún así no se quiso meter ahí de rebelde listo amigos ahora si vamos a meterle chancleta vamos a escuchar un poquito de este carro como es que ruge lo quieren escuchar yo sé que sí porque en realidad este carro se presta para eso le iba a bajar un cambio menos pero no ni para qué vean por acá ya hubo un accidente por estar en las que nosotros estamos a punto de hacer si saben qué es ponernos a correr uy amigos amigos me salí me salí mucho ya de mi carril mucho 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 apretelo apretelo en esta subida a fondo ahí lo puse a fondo amigos y wow siempre se siente que trae uno 400 caballos de fuerza cuando se trae un motor más potente uno siente el agarre que tiene el carro en cuanto a alguna subida la subida es capaz de subirla hasta 80 km por hora con un motor de 625 caballos de fuerza con un motor así un poquito grande pero pues así sí va un poquito más lento obviamente se le alcanza a sentir y pues vamos a meterle freno de motor que lo detiene bastante o bueno pues por aquí ya no lo quiere detener vean eso vean eso vean eso Rebasando con estilo Haciéndole sentir el poder que tenemos Ya vieron como le aceleraba el carro ahí al ladito Para que él sintiera ese poder que tenía al lado Y como que uy 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 Es que ahora que ya me acordé Yo venía y pues venía un camión O sea a toda marcha Venía un camión a toda marcha Y el conductor le hacía así O sea lo hacía cuando iba a pasar a alguien Le hacía así Esperen, esperen a ver si puedo Así le hacía Entonces pues claro a uno le daba miedo Uno como que uy ese camión Tras de que venía toda Y el conductor haciéndole así de esa manera Al carro pues cualquiera se asusta ¿Verdad? Yo diría que cualquiera se asusta Haciéndole, imagínense ustedes un carro al lado Obviamente, obviamente a uno le da Un poquito de susto Y listo Ahora sí ya lo tenemos En primera vamos a hacer pique con esa ambulancia Pónganle en cuidado Pónganle en cuidado Esperen, esperen a que cambie el semáforo Está lento ¿no? Está lento en cambiar Cambie el semáforo Me ganó Ya me ganó Me ganó la carrera que le estaba montando Pero pues bueno Ya que puedo hacer Ya que puedo hacer Ahí estamos Séptima Y listo amigos Vamos a descargar nuestros cerditos Ya en cualquier granja Bueno en cualquier granja no Porque pues tenemos que ir Hasta el final de mapa Buscando la granja Donde los tenemos que llevar Pues donde seguramente Los van a vender ¿Quién sabe qué van a hacer con eso? El semáforo había acabado de cambiar Y pues estamos en Colombia Esto es Colombia Así que pues por eso me lo pasé Me lo pasé Y listo Ahora sí amigos Vamos a meterle por aquí Un cambio menos Y ahora sí Lo revolucioné bastante Ahí eso Eso me dolió Eso me dolió Para el motor del carro Pero pues bueno No tenía de otra Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar a toda velocidad A toda marcha Mentiras mentiras Esta no es Es en la próxima Es en la próxima Aquí ya Ya vamos Disminuyendo 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 Listo Encendemos intermitente Para que no nos vayan A rebasar Ni por el carajo Y aquí entramos Si ven Si ven como es que se entra Vamos a darle aquí Adentro Y listo Ya está Ahí está A ver Donde lo necesitas Vamos a hacer un poquito Lambones el día de hoy Y nos fuimos Donde lo necesitan Donde carajos Nos toca dejarlos Esperen Allá Oiga pero vean Acá trabajan con puros animales Amigos Ya vieron Por acá tenemos Vacas Vean lo que nos falta Por traer Nos faltan por traer Vacas Y listo amigos Vamos a darle para atrás Sale para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ahí está Listo amigos Ahí está Le bajamos Desenganchamos Y pues yo creo que Excelente Claro que sí Y pues bueno amigos Esto ha sido toda esta Gran aventura Por el día de hoy Con este Ken Ward Vota 800 Espero les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Nos vemos en el próximo Adiós